Hola mi queridísima gente de YouTube, yo soy Paito y bienvenidos a mi canal Bueno, en este video les quería contar un poquito de lo que hicimos el fin de semana que pasó Nos fuimos a una cabaña a un mor Y era muy bonita Me encantó el lugar porque como les dije en un video anterior Que se llama el tag del hijo que va a aparecer aquí Si quieren entrar le hacen click desde el computador Y si están desde el teléfono va a salir acá, ese link, ahí pueden entrar Bueno, como les dije en ese video, a nosotros nos encanta la naturaleza Me fascina la naturaleza Entonces llegamos a ese lugar el día viernes en la tarde Me encanta cuando están esas nubes así de ese color Recién llegamos Qué bonito el lugar Con cuidado Y Max salió por todo el lugar corriendo, saltando, había unos juegos, entonces se encaramaba por toda parte Mamá, lo cuento que soy, mira, mira Pancho, mira, Pancho, mira, Pancho Estoy mirando mi coño Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Y era una casa rodeada de montañas, muy hermoso, lleno de árboles, unos girasoles pero gigantescos, muchos panales de abejas Acá llegamos a un lugar y es maravilloso, miren, miren, las montañas Hermano no te estoy grabando a ti Es que mi hermano pensó que no estaba grabando a él y le hacía señal a la cámara y estaba grabando a mi mamá Y las cajitas que ven acá son los panales de abejas Saben que estoy súper emocionada porque me encanta todo esto de la naturaleza Me encanta y esto es, me voy a pasar tres días acá y de verdad estoy muy entusiasmada Tengo cara de pobre, ¿por qué no estoy tan maquillada? Deléitense con este lucro Había muchos olivos, árboles de lúcuma Una piscina para nosotros solitos Y, oh, fue muy hermoso No se oía nada, ni un auto, nada, solamente la naturaleza Era maravilloso, en la noche ven las estrellas Fue muy lindo Escuchen cómo suenan los grillos Mami, ¿por qué los grillos se ven así? Mira Y nos instalamos Después de la noche tuvimos unos sándwiches, unos castés Nos pusimos a jugar dominó Hijo, trae todas las fichas Vamos a ver quién gana esta ronda de dominó Ya, saque cada uno seis Cada uno saque seis Dos Una Cuatro Dos Seis Tres Cuatro Ahí tengo seis Cinco Estaba mirando las piezas Tramposos Ahí con cucharón tramposo Ya, Maxi, parte tú Ya, hijo, tu turno Oh, por Dios ¿Quién es este? Un seis Le toca al tío paño Estando por la calle gritando Yo no debía estar ¿Qué? ¡Oté! ¡Pero es la de las comidas! Ya, hijo Yo no debía ser día seis Tu turno Después con Max terminamos jugando al dominó Pero a armar torres Que nos reímos mucho Vamos a hacer una torre de dominó ¡Viva un placer! Aparece el ataque de Luis Aparece el ataque de Luis Es que tenemos nuestra torrenta ¡Vamos! ¡Esperame! Y ahora se viene la parte más difícil Que es continuar la torre sacando esos ¡Ay, que se me cae! ¡Pierde! ¡Ay, voy a sacar este de abajito! Y lo pondré acá ¡Ah, vamos a ver a quién se le caerá! Al otro día fuimos a dejar a mi hermano a Villa Alemana Porque tenía que trabajar Entonces ahí él tomaba la micro hacia Viña Porque trabaja en el marco En la noche lo íbamos a ir a buscar como a las 11 y media Así que nos fuimos un poquito antes Y pasamos al parque A un parque de diversiones que hay ahí Que se puso ahí en Viña Que se pone todos los veranos Y Max no se quería subir a nada Solo quería columpios Pero ahí no hay columpios Entonces decidió subirse a unas tacitas que giraban y se levantaban La primera vez que nos subimos iba todo bien Pero la segunda vez que nos subimos ya no iba tan bien Se me ocurrió comer antes de subirnos Y resulta que la segunda vez las tacitas giraban más que la primera Y de verdad sentí como que todo, todo se me revolvía Y ahora sentía como unas náuseas enormes Y decía, no puede ser No, a mi papá me soltó eso peor Bien, ahí salió Ojalá que haya otra persona más ¿Ya va aquí, te ves? ¿Sí? Ya te voy a grabar, ¿sabes? ¿Sí? Bueno, me bajé toda mareada con el estómago ultra hiper revuelto Y fuimos a buscar a mi hermano al trabajo En eso logré encontrar a mi hermano dentro del trabajo Y le dije, hermano te estamos esperando para que sepas que ya llegamos Así que voy a salir y te vamos a estar esperando por ahí estacionado Y salí del local de San Martín Y ya me paré en el césped de la orilla de la vereda Para llamar a mi papá y avisarle que me pasara a buscar Que había contactado a mi hermano Y... Solo cosas Que a mi me pasan Es como que yo soy la niña chascarro Todas las cosas así como raras Me pasan Y... Estaba hablando con mi papá por celular Y se activó el regadío Me mojé entera A las doce de la noche Y me dio frío Mi hermano riéndose Porque me vio Y... Un montón de gente mirando Como una loca gritaba Mientras se mojaba con el regadío Así que todos los que pasaron por San Martín El día sábado en la noche Y vieron a una loca gritando Porque se estaba mojando Era yo Mi hermano salió del trabajo Nos fuimos al mueve nuevo Y ahí teníamos Bueno, pensábamos Jugar, reírnos Y todo eso Pero... Me quedé dormida No aguanté más Tenía mucho sueño Y Max igual Pero al otro día Nos levantamos con toda la energía Max y mi hermano menor Se fueron a la piscina Pero tempranito Mientras que a mi papá Preparábamos algo para comer Después almorzamos todos juntos Y después Todos nos fuimos A relajar A la aguita Esto pasa Cuando el rejo ya no quiere usar más su yoke Me queda como la cabeza de alguien Así como decía Ana Es que está muy cerrado Correcto Tiene cabezas Sí Mi cosita Mi puta regrasó O hay otro Y ya después Ese mismo día El día domingo Volvimos A Valparaíso Fue un relajo Realmente Bueno ya después de De pasar mucho tiempo Con el Max Con exámenes Visitas a médicos Y volvimos ya a ayer Empezar todo de nuevo Con los chequeos Con los médicos Y todo eso Pero lo bueno Es que De a poquito Va todo bien Quería compartir con ustedes Ese fin de semana Como fue Como les decía Que los días miércoles Van a hacer Videos de Así como De conversación Y Puros videos Que no sean Tutoriales Van a ir el día Miércoles Aunque a veces Igual pueden subir Tutoriales Un miércoles Bueno no lo sé Les aviso Que El viernes Tengo tutoriales Para el día De San Valentín Voy a subir Varios tutoriales Del día de San Valentín Tutoriales Que van a necesitar Cosas que Por lo general Tenemos en casa Porque me gusta Que los tutoriales Sean Con cosas De fácil acceso Esa es la idea Que de repente A uno lo puedan Sacar de un apuro No lo sé Así que el viernes Prepárense Porque vienen Tutoriales Para el día De San Valentín Y recuerden Que el día De San Valentín No es solamente Para la pareja Yo por ejemplo Le voy a hacer Regalitos A mi familia Porque los amo Y obviamente A mi amado Les mando Muchos besitos Súper Duper Grandes A todos Y montón Un montón Un montón De energía Ultra Hiper Mega Demasiado Positivas Abrazos Ultra Mega Hiper Duper Extremadamente Apretados A cada uno De ustedes Los quiero mucho Y me despido Hasta el viernes Chao Chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.